en distintas escuelas, renunció quien es el jefe de infraestructura escolar bonaerense. Estamos hablando de Mateo Nicholson. Él presentó su renuncia después de dos meses de licencia. La resolución que oficializó su salida fue firmada por el director general de Cultura y Educación, Gabriel Sánchez Sini. Los dos funcionarios habían quedado en la mira después de la explosión de la primaria 49 de Moreno, como les decía recién, que dejó en evidencia muchísimos problemas que están viviendo muchísimas escuelas en el Gran Buenos Aires. Nicholson es el funcionario también del escandaloso audio que vamos a compartir ahora, porque ahí, en este audio, se lo escucha reconocer que tiraba para arriba, así lo dijo, los precios de las obras que se hacían bajo su órbita. Pese a eso, Sánchez Sini lo mantuvo en su cargo hasta el día de hoy. Este es el audio polémico que se conoció del jefe de infraestructura escolar, Mateo Nicholson. María y me acaban de llamar, que hay una reunión con María Eugenia el miércoles a la mañana. Necesito mañana cerrar el tema de las cocinas. Yo sé que no lo tenemos listo, pero necesito inventar los presupuestos que nos faltan. O sea, tal cocina, si vos sabés que es nueva, ponele el momento que vos calculás por metro. Obviamente que no dé un número redondo, no sé, un millón cero cincuenta y cuatro. Después si se modifica en el presupuesto real no importa. Pero mañana si podés pasame las setenta y nueve cocinas con los montos, quedé alrededor de ochenta millones. Que fue lo que yo pasé. Porque vos me habías dado, en las primeras diecisiete, el promedio daba setecientos mil pesos. Y yo lo tiré para arriba y dije que nos iban a costar promedio un millón. Con lo cual eran setenta y nueve cocinas, setenta y nueve millones. Fíjate si mañana me pasás el listado, el detalle de una por una y el monto de cada una. Solamente eso, necesito, no el proyecto.